¡Seguimos con muchísimo más de Talento de Corazón Juvenil Venezuela! Recuerden que ya estamos en la etapa semifinal y solamente queda un programa para entrar en la gran final. Y es responsabilidad de usted ver al participante de su preferencia en la gran final. Así que al finalizar nuestro programa de hoy, usted va a dirigirse directamente a nuestra página web y hacer su votación a través del www.corazonyanero.com. Ahora sí, vamos a trasladarnos al corazón de Venezuela para saber de quién se trata. Es del estado Huarico, corazón de Venezuela. Querido estado Huarico, la tierra de Ángel Celoyola, de Ángel Ávila, Catire Carpio y otros tantos artistas que han abierto ese camino para esta consagración artística y conquista de este escenario. El participante es Alejandro Bravo, pero ya los muchachos me indican que establecemos contacto con el estado Huarico y la mamá de Alejandro. Señora Dulce, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dado Alejandro como cantante? Mi mayor satisfacción fue verlo clasificado en la sección final y poder representar al estado Huarico. Alejandro Bravo es el participante del estado Huarico y está listo para deleitarnos con un pasaje titulado Mi Rancho Viejo. Vamos a disfrutarlo. Mi Ranchito Lo he hecho de barro con barotas de madera, con los corpones y acá protón del cigarrón no me da. Bajo su sombra crecí, siempre ha sido mi trinchera, me protege de la lluvia, del sol y las corbaneras. En los rincones no falta maíz, frijol y panela, en los tatuos, incluso en el patio berenjena. Una troja, cebollín, de cilantro y hierbabuena. Me despierto en la mañana y me deleito con una bonita escena, gallinas, pollos, guineos, de contarlos por dos penas, comiendo de la mazorca que les extraña a mi vieja. Como quiero a mi ranchito, mi rancho viejo, para llamar a la tierra. En el patio está mi ombligo enterrado en una media, pero aquí en mi corazón está marcada su huella. ¡Gracias! 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 Es una forma, si se quiere, dinámica, creativa e interactiva de saber que tenemos la vena vital comunicacional a través de nuestras redes sociales arroba Corazón Llanero M. Música llanera en todo el territorio patrio se escucha a través de Corazón Llanero Radio. Ya venimos. Esto es el tercer programa de la gran semifinal de Talento de Corazón Juvenil. Clasificados a la gran final Francesca Domínguez, Estado Monagas Franger Camacho, Estado Mérida ¡Caballo! 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 ¡Caballo!